¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Oye Bingo, pues me lo estoy pasando muy bien. Me encanta jugar a los disfraces. A mí también hermanita, me lo estoy pasando súper bien. ¡Te quiero mucho! ¡Eres la mejor hermanita mayor que una puede tener! ¡Hola! ¡Muchas gracias Bingo! Vamos a ver de qué nos podemos disfrazar ahora. Ya nos hemos disfrazado de bruja, de enfermero, de princesa. ¡Bien! A ver... A ver qué hay por aquí. ¡Oye! A ver los juguetes. Mira. ¿Qué pasa hermanita? ¿Qué has encontrado? Aquí hay para pintarnos. A ver, ¿esto qué es? A ver. ¡Ay no! Yo lo paso por aquí. ¡Te pinta Bingo! ¡Te pinta! A ver, vamos a usarlo todo. ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea Bingo! ¿Qué, hermanita? Mira, voy a pintarte de mi color de mi piel. Ve, 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 ve. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De tu color, hermanita? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No me puedes pintar de tu color! ¿No me puedes pintar de tu color? ¿Sabes por qué no, hermanita? Porque si la gente quiere que me pinte de tu color y para que me vean cómo se me vería de tu color, todo el mundo ahora mismo tiene que dejar su like, tiene que suscribirse y comentar la palabra pintar. Vale, pues todo el mundo tiene que comentar la palabra pintar, suscribirse y darle like al vídeo para que podamos ver a Bingo con mi color de piel. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí, con mi pelaje! A ver, seguro que ya, seguro que ya todos han dado me gusta y están comentando, así que vamos a ver, Bingo. A ver. Sí, me vas a pintar y que entonces ¿quién voy a ser? Voy a ser como tú, pero en pequeña, no voy a ser mini Bluey. ¡Sí, vas a ser mini Bluey! A ver, te pinto por aquí y por aquí. Ahí va, hermanita, qué bien lo estás haciendo, estoy notando colquillas. A ver, aquí por el brazo y por las orejitas, a ver la nariz. ¡Bien! ¡Ya he terminado! ¿Has terminado? Sí, vente al baño para que te vea. Me siento diferente, me siento como tú. Hola, yo soy Bluey y estas son las aventuras con mi hermanita pequeña Bingo. No, pero es... Hola, yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. A ver. Hola, yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. Oye, por qué... ¿Me estás bien, hermanita? Oye, Bingo, ¿yo hablo así? No lo sé, he intentado cambiar la voz, pero no sé si me he equivocado. Ahí va, pero es que mira qué bonita. Mira, vente, vente, vente. ¡Mira, mini Bluey! ¡Ahí va! ¡Mira, mini Bluey! ¡Bájame, bájame, bájame! Ahí va, soy mini Bluey, soy tú. ¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! Eres yo, pero no eres yo. Soy yo, pero no soy yo. Soy tú, pero no soy yo. Soy yo, pero no soy tú. ¿Estás bien? ¿Te está dando como un cortocircuito? Sí, la verdad es que esto es muy raro. Pero bueno, oye, hermanita. Dime. Tenemos que ir, tenemos que ir con esto a hacer cosas con la gente para confundirlos. ¿Qué te parece? Pues sí, vamos a ver si vemos en la calle a alguien. ¡Ahí va! ¡Están tocando! ¡Están tocando la puerta! ¡Están tocando! ¿Abres tú? ¿Abres tú? Vale, vale. Voy a abrir, voy a abrir yo. Tú quédate aquí mirando, ¿vale? Sí, sí. Pero, ¿me hago pasar por ti o le digo qué hago? Vale, vale, perfecto, perfecto. ¡Va, va! ¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Hola, Bluey! ¿Cómo estás? Tienes bien, así es Pepa. ¡Hola! ¡Hola, Pepa! Soy Bluey. ¿Qué tal? Pasa, pasa para adentro. ¡Soy un poco aburrida! ¡Ah! ¡Claro! ¡Pasa, pasa para adentro! ¡Claro! ¡Yo soy Bluey! ¡Pasa, pasa! Soy una niña muy mayor, sí, sí. Y tengo una hermanita pequeña que es la mejor del mundo y es mejor que yo. ¡Y no soy una cerda! ¡Y no se da cuenta que es más bajito, ¿no? ¡Ay, Bluey! ¿Qué tal ha pasado? ¡Eres muy pequeñita! ¡Ah, sí, es que estamos jugando! Y con el poder de la imaginación me he hecho más pequeñita. ¡Hala, que este bingo juguera eso! ¡Sí, pues tú no puedes! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué tal? Pues porque no tienes las pinturas mágicas para cambiarte porque yo antes era Bingo, pero ahora soy mini Bluey porque mi hermanita mayor Bluey me ha cambiado pintándome la cara. De hecho, mira, date la vuelta, Peppa, date la vuelta Hola, yo soy Bluey Hola, yo soy Bluey No, 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 hermanita, que le va a dar un imparto Peppa, Peppa, soy Bluey Y esta es mini Bluey Se ha ido, Peppa, vuelve, vuelve Se ha ido, hermanita Se ha ido, creo que ya no va a volver nunca más, hermanita Hemos perdido a Peppa para siempre ¡No, Peppa! ¡Peppa! No creo que la hayamos perdido ¡Está bien! ¡Mini Bluey! ¡Mini Bluey, estás bien! ¿Mini Bluey? No, sí, estoy bien, yo creo que se le pasará, no te preocupes, hermanita Son cosas que pasan, la vida Oye Dime, hermanita Sabes que te siento como súper linda Mira, mira, mira Es que somos iguales Igual tú también eres muy bonita cuando eres Bingo Pero mira, es como si tuviese una hermana gemela chiquita ¡Mini Bluey! Sí, es verdad, soy Mini Bluey ¡Hola, hija! ¡Hola, Bluey! ¡Hola, papá! ¡Ay! ¡Hola, Mini Bluey! ¡Hola, Bluey! ¿Cómo estáis? ¡Oye, papá! Perdonad Es que me he comido un caramelito ¡Ay! Es que sonaba raro Yo digo ¡Ha cogido una ventolera en el trabajo o algo! ¡Ha agarrado una ventolera o algo! ¡Tengo que ir primero al jardín! ¡Que tengo que hacer cosas! ¡Vale, papá! ¡Nosotras pues vamos a jugar porque Bluey y Mini Bluey juegan mucho! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Vale! ¡Pues os veo en el jardín! ¡Hasta ahora, Bluey! ¡Vale, papá! ¡Hasta ahora, Mini Bluey! ¡Hasta vaya bien! ¿Y qué va a hacer, papá? ¿Tú crees que va a ordenar el jardín? No lo sé, manita A lo mejor va a podar el seto O se va a poner a hacer que el arenero esté limpio A ver, vamos a verle ¡Vamos a verle, ven! ¡Vale, hermanita! ¡Vamos a ver, vamos a ver lo que hace! ¡Está cortando las hierbas! ¡Y mira! ¡Es verdad! ¡Hay que mantener esto bien limpio! A ver, yo sé, amigo, que a ti te gusta mucho hacer eso Pero es que a mí no me gusta Ahí va Bueno, ¿y qué pasa? No pasa nada, hermanita Lo puedo hacer yo, si quieres Pero es que eres Mini Bluey Entonces no puedes ayudar a papá si eres Mini Bluey Porque a mí no me gusta Siempre quien le ayuda es Bingo, no Mini Bluey Hay que quitar las malas hierbas Estás quitando las malas hierbas, hermanita Yo quiero comerme las malas hierbas, hermanita ¿Cómo que comerte las, hermanita? Eso no se puede comer Sí, quiero masticarlas Me gusta masticar las malas hierbas, hermanita Eso está mal, pero ven Tengo una idea Y si para ayudar a papá A mí no me gusta Pero si te quito la pintura Y me pinto yo como Bingo Pues lo que podemos hacer es ayudar a papá Ahí va Ahí va, qué buena idea Claro que sí, hermanita Venga, vamos, vamos A ver, espera Voy a coger aquí esto Y a ver, te la quito así A ver, ahí ya estoy notando Ay, qué cosquillas A ver, ahí va Vale, ahora Agarra este color y este color Toma Aquí para ti Ahí está Ahí está Perfecto, ponte ahí, hermanita Ponte tu cara Te pinto yo a ti Venga, va Píntame bien A ver, me pongo por aquí Te pinto aquí Por aquí el bracito La carita Te pinto aquí la patita La otra patita Te pinto la barriguita Ahí está Ya Hermanita, he terminado Mira A ver A ver Vamos a ver Vente, vente al espejo Vente al espejo Que te veas, hermanita Te he dejado divina de la muerte Ahí va Ahí va Si soy gran bingo Eres gran bingo Como me río así No me sale, hermanita No, no, hermanita Tienes que rirte así Mira Pareces un aspersor Ahí va, pues es mi risa, hermanita No, pero no me meto contigo Porque ahora soy tú Bueno A ver ¿Así? Así, así Bien, mejor, hermanita Lo hace mejor Venga Vamos a ayudar a papá Eso, eso Vamos a ayudarlo Vamos Bien Papi, papi Hola, papá Venimos a ayudarte Con la hierba Hola, bingo Hola Bingo Soy gran bingo Gran bingo Hola, chicas Es que tú sabes ¿Tienes que ayudarme? Claro Porque A Bluey no le gusta ayudar Hay que agarrar Los frutos que hay aquí En estos matojos Vale A ver Aquí y aquí Y aquí Vamos recolectando Los frutos Muy bien Que bien Muy bien hecho Ahora tenéis que dármelo Que hay que replantarlo Toma Toma, papá Para ti Quitamos esta hierba Un momento Ahora quiero que me ayudéis Que vamos a hacer Nuestro propio cultivo ecológico Ah, sí Hola, qué chulo Menos más que soy gran bingo A ver Tenéis que colocar agua Vale Aquí Por aquí Y aquí Ahí va, me he equivocado Cuidado, cuidado Se me ha ido, papi Yo siento mucho No pasa nada Ahí va Qué bien Aquí, aquí Enseñe Ayudamos a papá A replantar aquí Nuestro huerto Qué bien Vale, qué queréis plantar ¿Os gustan más las zanahorias O las papas? ¡Las papas! ¡Las papas! ¡Las papas! ¡Las papas! Pues os doy por aquí Unas poquitas Y tenéis que replantarlas Yo no quiero otras poquitas así Vale Qué bien Esto de tener dos bingos Está muy bien Podría acostumbrarme a esto ¡Las papas! Vamos, hay que seguir replantando Chicas Ya no tengo más papas Pero como que Te puedes acostumbrar a tener Muy buen trabajo, bingo Gran bingo Muy buen trabajo Gracias papi Ahora tenemos nuestro propio puerto ecológico ¿Cómo que acostumbrarte a tener dos bingos? No No, pero hermanita Papá creo que se ha enfadado Porque siempre tiene estos bingos a ella Quédate aquí Voy a ver qué le pasa Hermanita Hermanita Hermanita, no te vayas Hermanita, escúchame Oye Oye, una cosa Es que ni siquiera sabía en qué cama ponerme No, hermanita Pero tú eres blue Y que papá también te quiere a ti Oye, pero ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Porque ellos no quieren O sea Quieren No tú No quieren ninguna Yo Hermanita, no Porque yo siempre estoy dando la lata Y tú no das la lata No, hermanita Yo también doy la lata Pero de otra manera A mi manera Porque soy más pequeñita Pero que papá te quiere igual Yo también doy la lata Mira Ven Ven aquí, ven Vamos a hacer una cosa Nos quitamos Te voy a quitar la pintura Para que vuelvas a ser tú Y vas a ver Espera un segundo Te quito esto por aquí Te quito esto por acá Te limpio Te seco las lágrimas Perfecto Y ahora ya Te estás quedando muy guapa Hermanita, mira ¿Ya me lo has quitado todo, bingo? Sí, ya está, hermanita Ya está A ver, deja que me vea Sí, ve, ve Ve mirándote, hermanita A ver Sí, ya no tengo nada de pintura Ah, pero es que es muy triste, bingo Porque es que no quieren Es que Es que no quieren Pues sí, hermanita Que sí que te quiere Vente para abajo Ya verás que yo también estoy haciendo Yo también la lío de vez en cuando, hermanita Mira, de hecho Te voy a decir un secreto ¿Ves la pecera? En mis ratos libres En mis ratos libres Entonces hago esto, hermanita La cambio de lado Ahí va Pero no se lo digas a papá Ahí va Pero eso Como papá se entere con lo mucho que le gusta Y luego también, mira, mira, mira Ves esto de aquí Ves esto de aquí, hermanita Pues lo cambio de lado también Ahí va Entonces hago Que papá coja el paraguas de mamá Y mamá el de papá Oh, no Y les da toque Sí, sí Sí Y entonces también Lo que hago con esto Es bajarle la altura al sillín Para que esté más bajo Y a veces papá dice Ahí va Estoy más bajo Pues tú también das la lata Pero de una manera diferente ¿Verdad? Claro, hermanita Lo que te he dicho Así que nada Vamos para afuera Ya verás Que papá seguro que se alegra De verte otra vez, hermanita Ahí va Mira, han crecieron las papas Ahí va, sí Mira, papá Hola, Bingo Hola, Bluey Hola, papá Buenas noticias ¿Qué pasa? Ya tenemos nuestra cosecha de papas Bien lista ¿Ah, sí? Bien Y han salido todas las que han plantado Bien Sí Gracias a la ayuda de Gran Bingo Pero Bluey Te echábamos de menos ¿Ah, sí? ¿Me echabas de menos? Sí, has visto, hermanita Papá, te echabas de menos Te lo he dicho Sí, claro Sí Papá Me da un abrazo Sí, abrazo Claro que sí Os quiero mucho, hijas Yo también Y ahora venga Vamos a agarrar las papas Que hoy hay papas fritas para comer Bien Bien Bye bye